Hola amigos Curiósferos. Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. En el video de hoy vamos a hablar sobre uno de los reptiles más fascinantes, la iguana. Además de su llamativo color, estos reptiles tienen algunos datos interesantes que quizás no conozcas. Así que empecemos. Las iguanas pueden vivir más de 20 años. Las iguanas son animales de larga duración, viviendo muchos años en cautiverio y en la naturaleza. Incluso, las iguanas más grandes pueden superar los 20 años. Las iguanas son animales diurnos. Es decir, están más activas durante el día y descansan por la noche. Pasan gran parte de su tiempo tomando el sol y calentándose en lugares rocosos o en los árboles. Las iguanas pueden cambiar de color. Las iguanas al igual que muchos otros reptiles son de sangre fría, por lo que cambian de color para adaptarse a la temperatura del ambiente. Cuando está frío, la iguana estará más oscura y cuando está caliente será más clara. Esta es la manera en que ellas tratan de regular su temperatura corporal. Las iguanas no tienen pestañas. A diferencia de muchos otros reptiles, las iguanas no tienen pestañas. En su lugar, tienen una membrana transparente que protege sus ojos. Esta membrana nictitante además de protección les permite ver a través de ella. Las iguanas pueden regenerar su cola. Las iguanas tienen la capacidad de desprender su cola si se sienten en peligro o amenazadas y esto les sirve para distraer a sus agresores y que ellas puedan huir. Luego, pueden regenerar una nueva en cuestión de semanas, aunque ésta no se ve igual que la anterior. En algunas ocasiones también utilizan su cola como látigo, esto como mecanismo de defensa. Las iguanas no pueden sobrevivir con alimentos procesados. Las iguanas son animales herbívoros y necesitan alimentos frescos y naturales para sobrevivir. Su dieta consiste principalmente en hojas, flores y frutas. Algunas iguanas también se alimentan de insectos y pequeños animales. Si se les alimenta con alimentos procesados, pueden tener serios problemas de salud. Y ahí lo tienes. En resumen, las iguanas son animales fascinantes y únicos, capaces de cambiar de color, regenerar su cola y vivir más de 20 años. Si estás pensando en tener una iguana como mascota, asegúrate de proporcionarle una dieta adecuada y un hábitat seguro. Espero que hayan disfrutado de estos datos interesantes y curiosos sobre la iguana. Gracias por ver el video. No olvides compartir y suscribirte para más videos como este. Si te gusta nuestro contenido dale like y presiona la campanita, ya que esto nos ayuda mucho. Espera nuestro próximo video. Gracias por ver el video.